Lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Se va también a reforzar el seguro de desempleo. Aquí lo que se está haciendo es una acción coordinada con muchos ministerios, que todos ellos forman parte del Gabinete Económico y Social. Esto es parte de un programa, de un paquete integral, y está relacionado a lo que se anunció esta tarde y hoy al mediodía, tanto por el Ministro de Transporte como el Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo de la ANSES. Entre ellas medidas se anunciaron algunas para proteger a los sectores más vulnerables, como la implementación de un pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo, que es equivalente al monto de un beneficio mensual de 3.100 pesos. También las personas que hoy reciben una única jubilación o pensión mínima van a cobrar un adicional por una única vez de 3.000 pesos. Y se va a fortalecer la provisión de alimentos en comedores comunitarios y en espacios de contención de sectores vulnerables. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Entendamos que el sistema productivo tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando, pero de una forma en la cual la gente circula menos. Este tipo de programas justamente va a permitir que la gente pueda trabajar más cerca de sus hogares y que haya un multiplicador de la actividad al nivel de los barrios. Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se estará relanzando el programa Procrear que tiene justamente como objetivo mover la actividad de la construcción. Va a haber dos modalidades del programa. Una es una modalidad ya conocida para construcción y refacción de viviendas. Se lanzarán 100.000 créditos en esta línea. Y la otra va a ser una nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de los hogares. Se van a lanzar 200.000 créditos de hasta 30.000 pesos cada uno y se continúa contemplando el tomar nuevas medidas y adicionales medidas de crédito como parte de este programa. Entendamos que estamos en circunstancias que evolucionan todo el tiempo. Circunstancias que son inusuales, son nuevas en el mundo. Y por lo tanto nosotros, más allá de estos anuncios, día a día estaremos monitoreando la situación y continuaremos anunciando nuevas medidas. Como parte de este programa Procrear Nuevo, va a haber créditos para pintar casas, arreglar baños, cocinas, revocar paredes, impermeabilizar techos y otros. Estamos en una situación en la cual es absolutamente esencial que no haya prácticas especulativas. Nosotros vamos a ser muy duros con cualquier abuso y práctica especulativa. Vamos a tomar las medidas que corresponden para garantizar que hay abastecimiento y que no hay prácticas de precios en las cuales quienes forman precios se aprovechen de la situación. Por una parte, vamos a generar un sistema de precios que establezca un conjunto de precios máximos a los cuales deberán comercializarse dentro del mercado interno, el cual será establecido por un periodo de 30 días, justamente para poder ir dando seguimiento a la situación de crisis y poder interpretar la situación que estamos viviendo. Y como decía recién Martín, evitar que posibles prácticas especulativas que algunas se han producido en los últimos días, generen un perjuicio claro en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Son medidas destinadas a cuidar el bolsillo, cuidar los ingresos reales de los hogares de argentinos y argentinas. Estableceremos esos precios de referencia para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos, básicamente lo que tenga que ver con la canasta básica y sobre la base de unas 50 categorías de productos. Esos precios van a estar referenciados con los precios que tenemos registrados en nuestra base de datos de precios claros con fecha 6 de marzo. Es decir, que si se produjeron en los últimos días algunas prácticas especulativas que incrementaron de manera infundada los precios, deben ser retrotraídos con la referencia del día 6 de marzo en base a la información que tiene nuestra Secretaría de Comercio Interior. Vamos a estar publicando próximamente el listado de todos estos productos, que son muchos porque están divididos en estas 50 categorías de producto, y vamos a multiplicar la fiscalización. No puede pasar. Entendemos perfectamente que se han producido algunas situaciones en los próximos días. Se dispondrá de un paquete de asistencia financiera focalizado en las pymes, pero también en todo el sistema productivo, que ascenderá a un monto total de 350 mil millones de pesos, destinado fundamentalmente a financiar capital de trabajo, compra de insumos, y justamente darle la liquidez al sistema productivo y al sector comercial para que esta cadena productiva y comercial no se frene o no tenga los problemas que pudieran presentarse ante este incremento tan significativo de la demanda que se ha producido. De estos recursos, una parte muy significativa van a provenir de una regulación específica que anunciará el Banco Central en los próximos días, destinada específicamente al sector de productores de alimentos, higiene personal, limpieza y productores de insumos médicos. También incorporaremos una línea específica de 8 mil millones de pesos para producir equipo tecnológico y garantizar la modalidad del teletrabajo, que es algo que se ha comenzado a implementar en los últimos días y seguramente se extenderá en los próximos días. Y por último, en lo que refiere a este paquete de asistencia financiera, también estamos trabajando en un plan para volver a poner en funcionamiento o ampliar muchos parques industriales que tiene la Argentina, vamos a trabajar para que unos 48 parques industriales del país reciban un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo por cerca de 3 mil millones de pesos, destinado justamente a realizar obras de infraestructura.